¡Gracias, Grecia, vecinos, por este The Chill! Este The Chill que la verdad sale a las... con muchos pósitos, pero ahora vamos a hablar sobre los propósitos de Año Nuevo de Los Chineros. Mire, señor productor, va a ver champán cuando terminemos ahorita el programa. Por lo menos una verdadita, hombre. Yo me tomé una, ya. ¿Sí le vamos? Una bolterita. Ya no se ha empezado a The Chill. ¡Ah, pero vos no podés hacer así, Vá! ¡Ah, pero sabés que no podés hacer esto, Vá! ¡Vos así no podés hacer a todos! ¡Un aplauso, señoras y señores, para este 2023 que se viene recargado de mucha buena vida, de mucho amor, de mucha paz y todo, bla, 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 lo que se desean siempre, todo el mundo se desea lo mismo. Pero, ¿qué propósitos tenemos nosotros? ¿Para dónde nos visualizamos? ¿Para dónde nos vemos? ¿Qué vamos a hacer? Y por eso, hoy, aprovechando que usted está aquí, saludo a la familia Mateo. ¡Ay! ¡Saludos a los papás de Mateo, que nos está viendo en vivo y a todos! ¡Se vino para la familia de la Dulce! ¡Salud, salud! ¡Salud, salud! ¡Aquí me va a hacer! ¡Bienvenido! ¡Mira! 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 ¡Muchas, sí se parece! ¿Y el papá de Dulce, así es? ¿El papá sí es? ¡Ahí va a saber! ¡Ahí va a saber! ¡Ahí va a saber! ¡Esto, eso, eso, eso! ¡Mira, mira, mira! ¡Ahí va a saber! ¡Ahí va a saber! ¡Ahí va a saber! ¡Dulce Mateo! ¡Para más te traen comida astronauta y no me trabiste shakas! ¡Ay, la doba a sus shakas más al ratito! Pero pues cuando yo me fui, me dormí un ratito y cuando me desperté, yo dije, este año yo quiero ser una nueva Dulce, quiero renovar, quiero levantarme y desde ese entonces... ¡Miren eso! ¡Eres el pelazo! ¡Ah, Sebastián, ya! ¡Mira! Es que me lo cambié, me lo cambié realmente porque ustedes están acostumbrados a verme así como que con el pelito largo, como que más morenita, como que todo, pero hasta ya ya no soy la tía Paola, pues, tía Paola, ya no soy la tía Paola, pero a mí me encanta, no sé, digamos, ¿qué les parece mi look? ¡Tía Paola! ¡Tía Paola! Ya no soy la tía Paola, pero la verdad es que uno de mis propósitos este año es primero trabajar muchísimo, aquí está mi familia y aquí que ellos me están viendo pues sacarlos adelante, verlos crecer y yo crecer junto a ellos, mejorar muchísimas cosas. ¡Ay, qué lindo! ¡Y yo ya estuviera llorando! ¡Ah! ¡Ajá! ¡No, yo siempre lo digo, yo siempre lo digo y ellos lo saben, se los dije pañuelos nuevos, se los dije para Nochebuenas, se los dije para Navidad, yo quiero mejorar por ustedes, todo lo que hago es por ustedes y eso es mi propósito. ¡Un aplauso! ¡Ahí lloré yo! ¡Ahí le lloré yo! ¡Ahí le lloré yo! A lo familiar, se fue a esos propósitos que la verdad yo creo que nos suman, porque de eso, a la vida, quienes están por el alrededor y que conviven contigo día a día son los que merecen tu mejor versión. ¡Ahí está bien! ¡Ahí está bien! ¡Ahí está bien! ¡Cuéntenos! ¡Bravo! 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 Yo tengo muchas cosas para este año, empezando por encontrar el balance entre el trabajo y mi vida personal. Yo pensé que iba a decir el amor si esto está más aferrado, el amor. TAMBIÉN. YO VÍ QUE LO PUSA EN TICTO QUE TODA LA GENTE. AH, EL DOÑO. EL DOÑO DE LA TAMBIÉN. CÁSI NO LLEGABA AL PROGRAMA PORQUE ANDABA EN EL PUERTO A LAS 10 DE LA MAÑANA TODAÍA LA DAMA EN EL PUERTO. ESTÁBA CON MI FAMILIA. Y RESULTA QUE HOY ME ENTERÉ QUE TENÍAMOS QUE YO TABÁS. FÍSICOS MÍOS, UDEDES VAN A DECIR QUE ESTÁ BIEN, PERO A VECES UNO COMO QUE TIENE SUS PROPRIAS COSITAS. QUIERO FUSTARACER ESTOS MÚSCULOS. YO TAMBIÉN QUISIERA. Y LOS ESTUDIOS. ME QUIERO SEGUIR PREPARANDO, PERO ESO ES LO PRINCIPAL. DANA CASTILLO SE VA POR EL AMOR PROPIO Y LO PROFESIONAL. UN APLAUSO. GRACIAS. 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 GRAN CUENTA. GRACIAS. A LOS PORPRESIDOS. A LOS PORPRESIDOS. PENSé QUE ALGUIEN IBA A DECIR ALGO ANTES MIO, NO SÉ POR QUÉ. LO QUE PASA ES QUE YO YA CASI QUE TODO LO QUE QUERÍA LES HABÍA COMENTADO COMO EL REGALO DE AÑO NUEVO Y ASÍ. PERO PROPÓSITOS YO CREO QUE TAMBIÉN SACAR ADELANTE A MI FAMILIA, TERMINAR DE PAGAR MI CASA. Yo creo que en todos los programas, en todas las papás están terminadas para ver la casa, ¿va? En Navidad, en Año Nuevo, no, pero de verdad, o sea, sí, porque después de eso, a mí me gusta mucho todo eso. Yo quisiera que los que le cobran la casa, de verdad, mucha, pónganse la mano de la profecencia, la pobre patoja se lo ha pedido, a gritos en cada programa. Bájenle la cosa, para mí, los hombres. Hay gente que nos busca en las redes sociales, agraven, 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 vájenle la cuota, de corazón. Este año, de verdad, o sea, mi propósito principal, ay no quítenme esa música, se siente bien triste, siento que no la voy a poder pagar. No, 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 no. No, no, no. No, póngame la meta mucho. Me entra en calor, a mí. Mire, ahí está. Lleta la calocha. Bueno, la verdad es que mis propósitos de año... de este año nuevo es nada más y nada menos que terminar de poner mi hogar, ¿verdad? Como ustedes saben, pues soy una chica emprendedora. Quiero que mi tienda le vaya bien para darle y darle vuelta al piso. Mejorar la calidad de vida de mi familia. Así como les compré un camper a mis papás Así me gustaría comprarle a cada uno de mis hermanos La calidad de vida en el circo no es que sea mala Sino que uno siempre quiere lo mejor para su familia Y nada, que mis gatos vivan unos 100 años ¡Ay! El día que yo me muera que mis gatos también se mueran conmigo ¡Ay, qué malo! No, qué malo, ¿cómo? Se va muriendo la grecia los gatos míos ¡Echame la tierra también! Sí, y eso, y no en general que a todos les vaya muy bien Creo que este año es uno de los años donde yo creo que nos va a ir mejor a todos No sé por qué yo tengo ese presentimiento Yo también lo siento así Yo también lo siento así Yo I am happy, I am very cool ¡Ay, chica! En resumen de Grecia, la casa La casa, ¿verdad? La casa y quiere acomperarse en Jalananza como la casa Y cuando la pague, cuando la pague voy a adornar así aquí Así voy a adornar cuando pague mi casa Y luego vamos a ir todos allá Y ahí se queda Es más, ahí sacamos chileros Propuesta, propuesta para que sepa Cuando el día que usted pague esa casa Nos vamos a hacer un en vivo O sea, va a ser el programa en su casa En su casa Diego, por favor, antes de decirme ese propósito Puede leyernos por ahí Dice Desearía que toda mi familia estuviera completa Mi propósito de este año es conocerlos a ustedes Los amo mucho Atentamente, Darla Hermosa Te amo mucho Y pasar que pronto vamos a conocerlos A ver, yo en mi caso Rapidísimo, rapidísimo, rapidísimo Saludos, saludos Saludos, ay, hermosa ¿Cómo estás? Mi sueño es conocerte igual Mi propósito para este año es conocer a Darla Primero Ay Si quieres se lo puedo enseñar A Darla A Darla No, pero bueno Mírenme No, solo es una Solo es una Darla Solo es una Mi error, mi error Mi propósito es rapidísimo Rapidísimo Es poner mi negocio Que ya en nombre de Dios Pronto va a salir ¿Qué va a vender usted? Ahí le voy a contar Porque no quiero echarme de asalto todavía Te voy a contar Te voy a dar a todas las Darlas Primero Se lo va a dar a Darla, obviamente 50% Tercero Dedicarme por completo A Ayudame para la casa Dar el 50% del enganche de la casa A que Para que deje de estar haciendo lo mismo Y Dedicarme de verdad al gimnasio Porque siempre digo lo mismo Siempre digo Voy a ir Voy a ir Voy a ir Y no Me quedo con Dulce Viendo películas Y no Ya no Dulce me vio Ya no más películas Pues yo te levanto temprano Sí, pero no Ya no Ahora al gimnasio Dicen la mala lengua Que la Dulce pasa viendo películas En la madrugada Dicen Cuenta Dicen Cuenta Eso no es cierto No Dicen la mala lengua Eso Y por último Por último Sí, obviamente igual Ayudar a mis papás Que en nombre de Dios Así va a ser Bien Otra mensajito dulce Feliz año nuevo Chicos Y el propósito Es tener salud Para seguir viviendo Para seguir viviendo Que chilero Nos ha dado Saludos a Lalo Ay mi amor Muchas bendiciones para ustedes Espero que siempre estemos en su hogar Y tocarlo en punto De las cinco Sí, va muchachos El partido Va Ya Ya Regresamos a las cinco otra vez Yo creo que voy a aprovechar el momento Para mandar un par de saludos Hay muchísima gente Que pues yo creo que a todos Nos apoyan Clubes de fans Chicos que están al peniente De los otros Son demasiado lindos De verdad Son demasiado lindos Y que fallan Y todas Están ahí Sí, es cierto Sí, es cierto Me cuentan Me han dicho que sí Cuesta un poco encontrar Pero yo de verdad Quiero agradecerle a toda la gente Que nos apoya en general Y pues a la gente Que está detrás de mis redes sociales Que ve mis fotografías Que también Teltistos también Que están ahí subiendo A un niño que se llama Johan Él todo el tiempo está al lado mío Siempre está siguiéndome Subiendo de todo Te quiero agradecer por todo Lo que has hecho de verdad Es una emoción lindo Todo el apoyo que me eres De verdad, gracias Ok, dale acá Por favor, léanos Un mensajito más A ver, dicen Buenas tardes chileros Dios me los bendiga Apunta el tú Mi propósito es tener Mi microbus Para hacer excursiones Y tener mi propio trabajo Felices hasta que Bien Felices fiestas chileros Me llamo Flor Rosales Desde Tierra Nueva Uno ¡Eso! Un besito para ti Sí, mamá Propósito usar Realmente es mi programa Aló, aló Pero mire, quiero saber No sé Usted ¿Cuál es su propósito más grande Para este año? Casarse con Mario Aparte de lo de Mario Obvio, ya sabemos lo de Mario Pero Ya no le importa en este 2023 Muchas cosas Pero en especial Yo quiero ser mejor persona Quiero ser más dadivoso Quiero entregar más energía Quiero estar siempre en punto de las 5 de la tarde Con todos ustedes Con todos ustedes Prometo también Y quiero Y quiero Que siempre ustedes sepan Que aquí van a encontrar una familia Que les va a pasar Dándole diversión Alegría Entusiasmo Este... Energía Y lo mejor Es de que encuentran A personas reales Que ustedes van a sus redes sociales Y yo creo que encuentran personas reales Y de verdad Antes que nada chicos Agradeciéndole a cada uno De los que están aquí A todos los que están en cámaras Al Switcher A nuestro productor Mi amor Mario Que lo adoro Y todos los que hacen posible Que a las 5 en punto Usted se divierta Y que sea también parte de su propósito No perderse ¡Qué chilero! ¡Qué bonito! Vamos a ver esa gente Por cierto Hay una fotografía En nuestra cuenta de Instagram Ahí nos van a buscar Como qué chilero Nos van a encontrar Y pueden poner su propósito En los comentarios Por favor Para irnos leyendo Vamos a hacer algo Vamos a hacer algo En esa foto Vamos todos a darle likes A los comentarios ¡Eso! También les recuerdo Que en TikTok Que estamos subiendo Una gatita Que le gusta el mambo Es un video para todos Ahí están los comentarios Ahí se puede meter Ah, ahí está Mi propósito Es seguir viendo el programa O sea Con éxito Ya no leo chicos Dice Seguir viendo el programa Con éxito En TV Nacional Por supuesto Que Grecia siga Entrateniendo con sus locuras Dice Mi propósito Es bajar unas libras Que tengo de más Bendiciones a todos Corazoncitos Bien Muy bien Ahí están muchos mensajes Muchísimas gracias Mi meta es seguir viendo Qué chilero Y seguir adelante Con mis estudios Bien Gracias Mi propósito este año Es conseguir un gato Angora Lo hacen seguir seguro Si salís y lo encontrás Angora Nos avisás Es que son lindos Son lindos Tienen un gato Así con pasos Y tienen su carita Así como metidita Si el gato es todo En creen que igual que yo Pero lo encontraste Es Angora Angora Bueno pues pues Ok Vamos Tenemos otro mensaje Dice Mi propósito De año nuevo Es trabajar mucho Para poder poner un refugio Para los gatitos De la calle Y ya de pérdida Que los reyes magos Me traigan a Diego Pues solo avísame Dirección Nombre completo Edad Que es importante Porque si no Si son menor No Qué bueno También Pues si es menor También Pero Un cafecito Un cafecito No Yo Saben una cosa Yo creo que es bastante bonito Que los jóvenes Estén pensando bastante En los animales Angora Demasiado bonito Angora Porque el año pasado Que bonito Espero que ese deseo Se te cumpla Y pues ya sabes Que si necesitas ayuda Vamos Vamos ¿Qué es el gato o el Diego? El gato Ah ¿Por eso? El gato El gato El gato No Diego el perro No gato A la chica que mandó ahí Prométanos algo Si usted consigue el gato Angora Póngale Diego O yo No Si compro menos Póngale Diego Póngale Diego Diego el perro ¿Vos qué raza de gato tenés? Yo voy a adoptar ¿Qué? Mis gatos ¿Qué razas son? Mis dos gatos Son adoptados Ah ya Uno lo recogí Cuando yo estaba en el circo Y ahí lo vi Me lo llevé Como Mario también hizo eso conmigo Mario también hizo eso conmigo Nomás Me había dicho Vení Y el otro Porque lo estaban dando en adopción Pero son chiscuilios ¿Verdad? Ah chiscuilios Son mesititos Ah yo tenía un gato Me acuerdo yo Ahí en la reformita Vamos ya Ajá Y el gato La cola Y de repente se le doblaba así Estaba como quebradita La cola Así le quedó Miscuilito Así le quedó Ah pero mis gatos son bonitos Te cuento Bien peludito Tengo un gatito Es un gatito negro Y tiene un gatito Eso está bueno Eso está bueno Pero ahorita el mis Ok El bonito El mensaje Dice Feliz año nuevo Que chilero Mi propósito para este año Es poder montar mi negocio Disculpe que me pare Porque si no nos miramos Yo tampoco veo Poder culminar mis estudios Y darle lo mejor a mi nena De dos años Que se llama Donatella Donatella Un aplauso para Donatella Salud a Diego ¿Sabe nada Recomiendo yo Dios A ella Comprele una tortuguita Una tortuguita Eso Para que le ponga Donatella ¿Usted tiene una tortuga? ¿Por qué? ¿Cómo sabe? Yo la vi ¿Ustedes también? ¿Ustedes también tienen? Yo la vi Yo la vi ¿Sabe qué estaba haciendo? Yo lo fui a visitar Y de nada me encontré Mario en el pasillo Saliendo del cuarto Yo le digo ¿Vos dónde me puedo Aquí como preparar Algo de comer? Y me dijo Ahí está la cocina Me dijo Va Entré a la cocina Y entré un reguero Que había Entré un reguero Que había ahí En la esquina De una mesita Estaba una cosita Así En una pecerita Y le toqué Era una tortuga Y se le saca la cabeza No Tortugas Tortugas Un aplauso para las tortugas 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 Que lindos Que por cierto Esta navidad Tocadera de tortugas Sí Era bien Posada A donde iba Yo Posada Vamos Al sondeo No entendí Tocadera de tortugas